¿Quién eres tú? ¿Quién dónde viene? ¿Quién dónde va? ¿Quién dónde viene? Presidente, muchísimas gracias de aquí para mí. Muchísimas gracias, Presidente. Antes de dirigirme a ustedes, quisiera invitar a la Comisión Interamericana, don Tracy Robinson, a que dirija una palabra de gratitud. Muchas gracias, Presidente. Quiero darles un placer a todos aquí, por favor de la Comisión Interamericana. Muy buenos días. Quiero mandarles unos saludos. Como algunos saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado siguiendo de manera directa la situación de las comunidades nariztunas en Honduras. Y el año pasado, la Comisión Interamericana realizó una visita a Honduras y visitó a algunas comunidades nariztunas. We consider it an honor to be present with you today. Consideramos un honor estar el día de hoy con ustedes. And personally, I can see as someone from the Caribbean, what a pleasure it is to be here as well. Y personalmente, como una persona del Caribe, considero que es un orgullo y un placer estar aquí el día de hoy. I recognize in many of your symbols and your ceremonies practices, which are also very important for us in the Caribbean. Reconozco algunos de sus símbolos y dibujos, algunas de las prácticas que nosotros también tenemos en el Caribe. And I also want to say a word of thanks to the Interamerican Court for conducting this visit. Y también quiero agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por realizar esta visita. Y esperamos que esta visita se realice de la mejor manera y que sirva a los intereses de la justicia en este caso. Muchas gracias. La presencia de la Corte Interamericana hoy en esta comunidad, también de la comunidad calímona, tiene ese punto final dentro de un proceso judicial de reclamación que ustedes han interpuesto frente al Estado hondureño. La Corte Interamericana hace parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano está compuesto por esencialmente dos grandes órganos, que es la Comisión Interamericana, quien ha presentado el caso, quien ha presentado la reclamación que ustedes han realizado para que la Corte, luego de que evalúe todos los argumentos, vea cómo es la realidad que ustedes están señalando como fundamento para su pretensión, pueda tomarse una decisión. Hoy vamos a hacer una visita y precisamente lo que queremos, parte de lo que queremos constatar es esta realidad, estas costumbres, estas prácticas y verlos a todos ustedes como sujetos de derechos humanos. La Corte Interamericana hoy tiene la feliz coincidencia de que tanto la comisionada Tracy Robinson como mi persona somos personas del caribe, somos personas que estamos familiarizados con algunas de sus prácticas y de sus costumbres, con lo cual no es extraño para nosotros la presencia y de compartir con ustedes este tipo de situaciones. Para la Corte Interamericana es un verdadero honor y quiero pensarles en sí gratitud el hecho de que estén aquí en un sábado los niños compartiendo con nosotros y tener la oportunidad en esta ceremonia que ustedes van a realizar, realizar más adelante todo el trabajo que nos corresponde. Muchísimas, muchísimas gracias por esta recepción y nada, que sea provechoso, muy amable. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. 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 que estaban diciendo que Jorge Andoni es amigo de la gente. Mentira. Eso no es cierto. Nosotros queremos que dejen nuestro territorio y que se vayan. Entonces nosotros, por este lado, esta línea de energía, nosotros la metimos con el gobierno porque estábamos iniciando un proyecto de ecoturismo a la orilla de la playa. Bueno, vinieron ellos a la fuerza del señor Andoni, metió gente armada y hemos tenido que abandonar porque ellos dicen que nosotros somos violentos. Ellos vienen con armas acá. Ellos son los que nos amenazan. Que ese es camino ancestral que tenemos años de estar pasando por ahí. Y ellos reclaman que rompimos los muros. Rompimos los muros porque ese es un camino ancestral. Los convenios y tratados internacionales dicen que no se pueden tapar los caminos tradicionales de los pueblos. Entonces, sobre todo a la playa. La playa es un lugar para acá, el mar. Entonces, por ahí se van a hacer todas las actividades los campesinos que están viviendo a este lado. Entonces, ¿cómo vamos a salir al mar para faenar, para que coman los hijos de la gente? Entonces, esto es una injusticia. Y son cómplices las autoridades, la fiscalía, los jueces, los abogados corruptos en tela. Son cómplices de esta sinvergüenzada. Por eso es que nosotros queremos enseñarles a ustedes qué es lo que nos pasa. Ya se van a sorprender cuando lleguemos a usted. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está prohibido el paso! Aunque quisiéramos, no podemos por los guardias de seguridad que tienen. Nosotros hacemos casas de manacas, champas de manacas, siempre usamos las manacas. Pero ya no podemos venir a traerlas. Esta manaca es aquí. Es que es una manaca especial esta. Pero entiendo que no es esta, que es la que nace en el humedad. Esta es la manaca. Esta es para hacer la champa. Esta es la manaca. Pero esta, como esta, ya está reseca. Tenemos que usar aquí la franja. Pero ya con manacas sazonas. Estas manacas están pequeñas todavía. Y ellos vienen y destruyen todo. Y nosotros solo portamos la manaca sazonas y la llevamos. Y ya el próximo mes o seis meses después, hay manacas todavía. Y de todas esas manatillas pequeñas, ¿eh? Hacemos casas con esas manacas. Y ni eso podemos venir a traerlas. No, con esa hoja ancha, también hacemos casas. Y se nos ha prohibido. Tenemos que comprar de Cholutecas, de otros lados, que cultivan eso para que nosotros podamos hacer nuestras casas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!